Año Nuevo y 24 Tu familia, no creo que tu familia se vayan a ir todas a un show mío Si los invitas Yo los invito, yo cumplo ¿Me estás invitando formalmente? Te invito formalmente ¿Quieres ir contigo? Conmigo Ok, ¿quieres ir? Bien, agáchate No, con esta raya ¿Quieres ir conmigo? Me encantaría Ya tengo una invitada especial Se les quiero mucho ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Gracias!